¿Qué onda guachitos? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a un nuevo video. Y hablando de nuevo, dentro de nada, prácticamente menos de un mes, se nos va a venir la nueva entrega de EA Sports, EA FC 24. El nuevo FIFA ya está llegando con un cambio de nombre por primera vez en su historia y pinta a que va a ser un juego revolucionario. Nah, pero hablando en serio, lo que quería hacer hoy es algo que ya hice el año pasado con la salida de FIFA 23, que es hablar un poco acerca de qué vamos a hacer este año. ¿Qué contenidos van a llegar al canal con esta nueva entrega de EA Sports? También les digo, el contenido no va a cambiar mucho al que ya venimos haciendo, pero sí quiero hablar un poco con ustedes acerca de algunas nuevas cosas que pueden llegar a este canal con EA FC 24. Lo primero de lo que quiero hablar son los shorts. Ese estilo de contenido que llevó al canal a nuevo público y que hoy en día seamos casi 200.000 suscriptores, que by the way, es ni siquiera una locura, ya es una completa demencia directamente. Así que obviamente van a seguir estando los shorts diarios, los experimentos en modo carrera que hacemos en ese apartado de YouTube. Y también quiero ver un poco cómo va a ser el modo carrera en este nuevo EA FC 24 para ver qué otros experimentos puedo hacer. Porque tengo varias ideas, pero se pueden hacer más que nada en PC y no en consola. O sí se pueden hacer en consola, pero son un infierno inaguantable como la economía argentina. Y casi siempre que querés hacerlos, sale mal. Así que quiero ver un poco cómo va a ser el modo carrera en EA FC 24 para implementar esas nuevas ideas. Y si no puedo, no pasa nada, seguiremos con la misma línea de shorts con la que venimos trabajando. Que igual a ustedes me imagino que les chupará un huevo porque se divierten igual con el contenido que haga este cara de papa. Después quiero hablar un poco acerca de los videos largos. Como sabrán, durante los últimos dos meses o un poquito más, volví a subir videos en formato largo, haciendo reacciones a modos carrera o hablando de otras cosas sobre fútbol. Que a esos videos les fueron prácticamente bien y vamos a seguir haciéndolos. Ahora, lo que quiero hacer para EA FC 24 es volver a incluir el modo carrera en este estilo de videos. Para, 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 para. ¿Vos estás diciendo que van a volver las reconstrucciones al canal? Sí, señores, van a volver las reconstrucciones al canal. Y no solo eso, sino que también quiero traer otros videos de modo carrera. Tengo algunas ideas en la cabeza, pero como ya dije al principio, no se las voy a espoilar porque si no sería una verga. Pero cuando salgan esos videos se van a dar cuenta y seguramente les van a gustar. Y si no les gustan, los espero en seguro en la guayabana y nos vamos a las manos. Así de sencillo, muchachos. No, pero posta, con las reconstrucciones y esos videos que tengo planeado en modo carrera, yo creo que al canal le puede ir bastante bien y a ustedes les puede gustar mucho ese contenido. Y por último, la pregunta del millón. ¿Van a volver los modos carrera al canal? Y cuando hablo de modo carrera, hablo de modo carrera jugador y modo carrera manager. La respuesta es no lo sé. Como les dije en la reacción a todo lo nuevo que se venía en modo carrera para EA FC 24, las inclusiones no me simpatizan del todo o por lo menos no me dan las ganas para hacer un modo carrera en el canal, ya sea jugador o manager. Pero la respuesta verdadera es que no lo sé. La verdad es que no sé si me va a dar la gana de acá a tres meses o quizás no más salgo del juego me da gana de hacer un modo carrera jugador con un personaje random. Así que la respuesta real son dos signos de exclamación rellenos de un no lo sé. No tengo ni puta idea. Si me da gana, lo hago. Y si no, no lo haré. Es así de sencillo. Y creo que con eso ya toqué todos los puntos de los que quería hablar. Y sí, ya sé lo que van a estar pensando ustedes. Gordo, toda la semana esperando un video largo tuyo para que me hables de cosas que vas a hacer en un futuro y que a la gente le chupan un huevo. Sí, puede ser, pero no es lo único de los que les quería hablar. ¿Se acuerdan de las reacciones a modos carrera? Bueno, no las voy a hacer más porque ustedes son unos inútiles para jugar. No saben jugar, son pelotudos. Nada, mentira. Capaz que sí que las hago de vuelta, pero las reacciones que quiero hacer ahora son a sus mejores goles en FIFA. Muchos de ustedes me los pusieron en comentarios de diversos videos y yo esta idea ya la tenía antes de hacer las reacciones a los modos carrera, incluso. Y como varios de ustedes me los comentaron, ahora sí que lo voy a hacer, pero no quiero que me manden sus mejores goles por Instagram. Quiero que me los manden a este mail, a este correo que ven ahora en pantalla y que también van a tener en la descripción de este video y en el comentario fijado. ¿Por qué por mail y no por Instagram? Bueno, a todos los que les respondí mensajes por Instagram sabrán la cantidad de veces que les dije che, ¿podés sacar la foto de nuevo? ¿O me podés pasar este screenshot de otra manera? Porque la calidad de imagen de Instagram es una reverenda concha y no me quiero imaginar lo que va a ser la calidad de video. Así que en vez de pasármelo por Instagram y para tener los videos en una calidad óptima para hacer las reacciones, me lo pasan a ese correo, me lo pasan a ese mail para si tenemos los videos en la mejor calidad posible o por lo menos una calidad que se pueda ver directamente, ¿no? Si tienen de PlayStation 4 para arriba, seguramente sepan cómo grabar un video, le dan dos veces al botón de share y después le dan otras dos veces para finalizar la grabación una vez que ya está el golcito, me lo mandan... Bueno, primero lo pasan a un USB y me lo mandan ahí por el mail y si tienen de PlayStation 3 para abajo también me lo pueden mandar grabándolo desde un celular. Eso sí, por favor se los pido, no me graben en vertical. El primer hijo de puta que veo que me graba en vertical lo agarro de la cabeza y lo extermino una piña. Y si tienen de PlayStation 4 para arriba o tienen Xbox o PC pero no saben cómo grabar un video, no saben cómo grabar su gol, lo pueden hacer también con el celular pero en YouTube tienen cantidad infinita de tutoriales de cómo pueden grabar en su consola o en su computadora así que vayan a buscarlo ahí porque antes de que se lo explique yo es mejor que se lo explique a alguien que sepa realmente porque si el gordo les tiene que explicar algo ustedes se sacan un cero y van a ser unos burros de por vida. Y ahora sí, una vez dicho eso ya toqué todos los temas que quería tocar en este video. Así que recuerden para EFC 24 se va a venir nuevo contenido al canal, se van a venir nuevos videos, contenido que a ustedes seguramente les vaya a gustar un montón. Y antes de que salga EFC 24 y obviamente una vez que salga el juego vamos a seguir haciendo estas reacciones a sus mejores goles o reacciones a modos carrera o lo que sea. Así que pásenme esos goles pásenmelo a esa cuenta de mail que les dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado así la semana que viene ya podemos sacar el primer video y si no haré una reacción a modos carrera que tengo infinitos modos carrera para reaccionar o capaz que saco algún video relacionado a Fuluito o saco otro short algún experimento por allá no sé, lo que me dé la gana y qué sé yo no sé, algún video van a tener así que quédense tranquilos. Muchachos, los estamos viendo la próxima tengan un buen fin de semana tengan un buen día tengan una feliz vida y... nos vemos, chau.